La noche tenebrosa Los aleteos de un sensomple que vagabal Anda mujer, con Dios que te perdone Ya no quisiste vivir de mis pobrezas Tal vez otro hombre te prometera riqueza Yo no te ofrezco más que un pobre corazón A una mujer mi amor le había ofrecido Puré quererla mientras ella fuera firme Yo sin saber que en su pecho había escondido Que la vi con una serpiente para herirme Anda mujer, con Dios que te perdone Ya le rompiste a mi pecho las cadenas Y en mi alma una carta escrita llevo Donde me dices anda joven y no temas Era una noche tenebrosa y fría Cuando las horas en silencio me pasaba Las once y media en el reloj tal vez serían Los aleteos de un sensomple que vagabal Anda mujer, con Dios que te bendiga Ya no quisiste tener un buen amigo En esta tierra con mi propia mano escribo Tan perdonada levanto tu castigo